Entidad del Minascienda, nuevo fortipolítico del exsenador Julián Bedoya, por la silla vacía. El exsenador liberal y aliado del gobierno Petro en Antioquia, Julián Bedoya, tiene cuotas de su partido y mueve contratos a dedo en la unidad de pensiones y parafiscales UGPP, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. La movida clientelista se estaría dando a través de Luciano Grisales, director de la UGPP. Lo releva una investigación de la revista Cambio. La UGPP es la tía del gobierno que verifica que las empresas cumplan con el pago de las obligaciones a sus empleados. Al año, maneja un presupuesto de 289 mil millones de pesos. El portín político de Bedoya. Llegó el año pasado con Luciano Grisales, el primer político que ocupa ese cargo desde su creación en 2014, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Es cuota directa del exsenador, fue representante por el Quindío del Liberal y estuvo en el zonajero para presidir el Fondo Nacional de Bahía. A través de Grisales, empezaron a llegar las cuotas de Bedoya en diferentes cargos a pesar de no contar con la experiencia, como Jorge Alberto Izaza, asesor de despacho de Grisales, Edwin Muñoz, director de gestión de tecnología, y Marelle Vipela, directora de soporte y desarrollo organizacional. También están Alexander Flores, ahora director de pensiones, Juan Pablo Duque y José Fernando Tobón, director y subdirector de parafiscales, respectivamente. Los contratos a edad. Según reporta Cambio, desde principios de este año, se han entregado millonarios contratos sin cumplir con los requisitos de licitación que garanticen la libre competencia. Hay un contrato de 170.000 millones y otro de 69.000 millones de pesos con supuestas irregularidades. Dato. Bedoya impulsó la hoja de vida de la actual ministra de Vivienda, Catalina Velasco, quien, además, ya habría trabajado con el presidente.